PINCELA BÍBLICA DE SAN PABLO Como todos sabemos, San Pablo fue una persona que percibió en un principio a los cristianos, pero luego tuvo una luz que lo convirtió. Esa luz lo llevó a conocer la tradición de distintas comunidades cristianas, que luego él fundaría más comunidades y les transmitiría eso mismo que él recibió. Por lo tanto, conocer la figura de Jesús a través de la figura de San Pablo no es nada descabellado, porque, como todos sabemos, la cristiandad está fundamentada sobre todo en estos testimonios que da San Pablo a las distintas comunidades con sus cartas. Por eso este libro es excelente para enseñarle ese Cristo, que desde la iglesia primitiva ha existido, a los niños de catequesis también se puede utilizar para hacer una homilía mucho más amena y más sencilla, para que las personas lo puedan entender en la Eucaristía. Y por último, como un libro que puede estar acompañando la vida del cristiano, para que él poco a poco vaya descubriendo la figura de Jesús como la descubrió San Pablo. Por eso la invitación es que adquieren este libro en nuestra librería San Pablo, para que a través de la fundamentación tanto histórica y bíblica que tiene este libro, nosotros podamos conocer mucho mejor a Jesucristo. Más información www.sanpablo.com